No solamente reparamos el colegio a nuevo, sino que ayudamos a la escuela 3, también a nuestra unidad de desarrollo, la pintamos completo, al CEIN. Se hicieron dos aulas hasta que se equipó completo, se pintó completo, se arreglaron todos los baños, se hizo nuevas conexiones de agua corriente, de cloacas, es decir, fue una reparación completa. Hoy es un lugar digno para los alumnos y para los docentes. Nuestro compromiso con la gente es total, el vecino a nosotros nos elige para que nos hagamos cargo responsable y nosotros vamos a estar presentes en cada uno de los aspectos. En el municipio también se puede mejorar muchísimo la calidad de vida, en recreación, deporte, salud, en educación como hacemos con las unidades de desarrollo infantil, en todo lo que significan los polideportivos, en toda actividad que nosotros trabajemos en el tejido social, creo que se mejora la calidad de vida, se baja la violencia y bueno, nosotros estamos para eso y mientras estemos trabajando nosotros en el municipio de San Fernando vamos a estar presentes. El aporte del municipio es importantísimo, hoy por hoy le debemos todo al municipio. Durante años se le pidió a Nación, a Provincia, no hubo demasiadas respuestas. A partir de que me llamaron, la gente municipalidad me explicó que querían involucrarse, que querían trabajar en la escuela. Todo empezó a encaminarse, esto empezó en septiembre, estaba listo ya para noviembre y después siguió trabajando en la parte de abajo de la escuela. Estar vos en un buen ambiente facilita, los profesores están más contentos, los alumnos están más predispuestos. Estamos felices más que nada, no por nosotros, sino por nuestros alumnos que tienen la escuela que se merecen. Es una oportunidad para los chicos, es darle calidad educativa, que puedan tener un espacio lindo, un lugar lindo donde poder estudiar, donde poder pasar su tiempo y sobre todo para aprender, que es a lo que estamos convocados nosotros como profesionales de la educación, a que nuestros chicos aprendan. Hemos empezado un camino, creemos que con este municipio vamos a poder comprometernos a seguir trabajando juntos para que todas las obras estén terminadas en nuestra escuela. Es una satisfacción, primero que hayan comenzado las clases en términos, por eso agradezco a los trabajadores de la educación el esfuerzo que han hecho y después todo el esfuerzo que hace la comunidad. El municipio en toda la parte de escuelas provinciales tiene un programa, hace mucho esfuerzo. Nosotros nos quejamos mucho con la provincia porque, bueno, como le expliqué en el discurso, es decir, la gente paga dos veces el mismo servicio. Bueno, nosotros sabemos que es un gobierno nuevo, pero sabemos que cualquier gobierno desde que llega puede hacer cosas. San Fernando fue un municipio chico que desde el primer día trabajó muchísimo y hoy a cuatro años podemos decir que hicimos muchas obras, estamos orgullosos, por supuesto, falta muchísimo, pero vamos mejorando la calidad de vida día a día. Y con la educación, la única tarea que incluye socialmente, la única que iguala oportunidades y el municipio, aunque no le corresponda, siempre va a estar presente.